¿Qué es la declaración de masa? Una remodelación con convenios con empresas para la asistencia social, mezclado con política energética y todo en base a una deuda que está ahí resolviendo. Básicamente, entre líneas leí eso. ¿Qué más podrías agregar? No, a ver, yo te voy a ser sincero. A mí ya llegó un punto en el que los detalles ya... Es como que miro la película a macroescala. Y esto es más de lo mismo. Lo que aporta esto es básicamente, no sé, le dará un par de meses de adicionales. ¿Se entiende? Es como que cuando te llega cualquier cosa, lo que tienes que ver es si esa te cambia la conclusión general. ¿Se entiende? Es como que hay un nivel... Y esto es caso general para cualquier cosa. Hay como un nivel de detalle óptimo para el objetivo que obtenés. Mi objetivo siempre como economista es ver cuál es la trayectoria de la economía argentina a macroescala. Y esto de masa, la primera conclusión es ¿lo cambia o no lo cambia? No, claramente no cambia la trayectoria. ¿Se entiende? Eso es lo primero. Entonces no hay ningún gran cambio cualitativo de lo que yo pensaba. Dentro de ese no cambio cualitativo, ¿ganan algo de tiempo? Sí. Sí. Entonces ahí te metés en el detalle. Pero a veces... Y esto es una cuestión medio filosófica, medio queja que yo tengo. A veces los periodistas o la gente te evalúa cuánto vos entendés de algo en base a los detalles que vos conocés de ese algo. Y a veces los detalles son un problema irrelevante. ¿Se entiende? Claro. De lo particular a lo general, el tipo toma deuda, plancha el mercado cambiario y de ahí resuelve todo lo que pueda con esa guita hasta donde aguante. Exactamente, pero no cambia nada. O sea, la conclusión es que ¿cuánto tiempo podés llegar a comprar con eso? La trayectoria es la misma. Sí, o sea, y también tenés que ver lo que no te dicen. Por ejemplo, acá está implícita una devaluación más agresiva del tipo de cambio oficial, por ejemplo. Pero también eso después es inflación. Y la inflación ya es tan alta que cualquier cambio, cualquier ganancia es muy efímera. Por ejemplo, no sé, sinceras tarifas. Ok, pero con una inflación de 6-7% mensual, las tarifas se te atrasan cada dos segundos. ¿Entiendes? La velocidad a la cual vos indexás cosas que son rígidas, porque las tarifas son precios rígidos, ¿se entiende? Es mucho más lenta que la velocidad a la cual te sube el agua. Es como tenés un Titanic y cuando vos tenés mucha inflación, te sube el agua muy rápido, ergo se te empieza a atrasar todo. Entonces, este tipo de medidas, estos parches, estos anuncios, son cada vez menos efectivos por definición, porque te sube el agua cada vez más rápido. Acá te están diciendo, vamos a sacar el agua con dos baldes en vez de uno, te lo están diciendo. Ok, pero el agua está subiendo mucho más rápido, ¿se entiende? Entonces, cuando vos preguntás el detalle de la medida, yo la verdad la miro por arriba y digo, no, es más de lo mismo, no cambia nada. Sí, me meto, la verdad es que a veces es más, te reconozco algo. Me meto a nivel de detalle porque los periodistas me preguntan eso y si no quedo como un boludo que no soy nada. Cuando en realidad, los que no entienden en realidad son ellos, porque están sobreponderando la importancia de los detalles cuando en realidad son irrelevantes. Lo que importa es que vos tengas la conclusión macro. Es más, lo que pasa mucho con muchos economistas es que están tan concentrados en los detalles que no tienen la pintura y después, fíjate que le pifian sistemáticamente al view macro de mediano plazo y no pegan una, que en realidad es importante, en parte porque están demasiado concentrados en los detalles. Y dos, porque, digamos, no terminan conectándolo. Entonces, yo creo que la calidad de un analista económico es justamente el view de mediano plazo y hay como un nivel óptimo de detalle que es correcto y que te sirve para eso. Entonces, no hace falta conocer la norma de detalle para saber eso. O sea, supersíntesis, masa tomó deuda. Masa tomó deuda, vas a incelar un poco más de tarifas, o sea, aquí tenés un poco menos déficit fiscal, en teoría, y devaluación del tipo de campo oficial y van a endurecer el cepo en el sentido de con los importadores. Pero no hay nada de fondo. Las tasas de interés las subieron, así mal no recuerdo. El problema de la economía argentina es que tenés como 3, 4 mega incendios que están avanzando, viste, a velocidad, como este incendio de los esteros deliberada, creo que fue. En corriente, sí, un millón de cláreas quemadas. Entonces, la primera pregunta es, ¿hicieron algo para mitigar? Cero. A la cual, cero. Esa es la primera conclusión, ¿se entiende? El problema de orden superior, conectando incluso con lo que estamos hablando del libro, el problema de orden superior no lo resolvieron. Entonces, vos cuando me preguntás los detalles, mi conclusión es, ni siquiera me meto porque el problema de orden superior no lo resolvieron. Es como, viste, cuando tenés código, que ahí Wonder me va a dar la derecha. O sea, vos tenés un problema de código. O sea, si vos tenés la arquitectura que es una poronga, ni siquiera me meto a dar el código. El código es una basura, ¿se entiende? Por lo que me haya metido 10 líneas de código, si la arquitectura general es una verga, mal, ¿se entiende? Acá lo que hizo Massa fue, agregó... Una escala. Claro, agregó 5 líneas de código en algo que estaba totalmente bogus de mi vida, ¿se entiende? Tomó deuda y wishful thinking, listo. Exactamente, doctor. Ahora, ¿realmente son tan ignorantes esos tipos para cometer semejante suicidio político o realmente...? Massa no, Massa no, pero como dijeron ahí, es un tema de grado de libertad. Massa yo creo que dimensiona el problema, pero tiene dos temas. Primero, tiene un conflicto de interés. Si vos haces las cosas correctas, eso te dinamita el capital político, ¿correcto? O sea, si Massa hace un medio ajuste hoy, la reputación de Massa va a caer porque la gente la va a pasar peor que ahora. Y Massa tiene incentivo de ser presidente a futuro, Ergo no tiene incentivo a hacer las cosas duras ahora. Pero si fuera tan vivo, ¿por qué no agarró cuando ya haya explotado? Y porque lo que puede hacer Massa puede hacer un intermedio. Puede hacer algunas reformas para llegar a 2023 y la gente como ya va a ser el presidente de facto, de alguna manera. Hoy el superministro de Economía, si hace las cosas bien, va a ser el presidente de facto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prácticamente sí. Completamente, completamente. Él puede ser el presidente de facto sin ninguna gran turbulencia y la gente se acostumbra a verlo a Massa ahí. La gente siempre premia aparte de Statu Cubo, ¿correcto? Eso pasó con Néstor y con Dualde. Dualde tomó las riendas en 2002 y la gente lo dejó de ahí a Dualde. Y Dualde no se postuló en 2003 y se postuló Kirchner y ganó Kirchner. Si Dualde se postuló en 2003 ganaba Dualde. Entonces, ojo con minimizar el tema del Statu Cubo, que si Massa pilotea esta tormenta y no pasa nada raro, y Massa se postula en 2023, tiene muchísimas chances de... Sí, o sea, ya es el candidato principal del peronismo, por así decirlo. Exacto, yo creo que esa es la jugada de Massa. O sea, pilotear la tormenta, hacer algunas reformas para zafar hasta 2023, o al momento que sean las elecciones, porque a esta altura ni se sabe, y en base a eso ser como el candidato mainstream del PJ, ¿no? Yo tengo, mira, disculpad, tengo la idea que me la discute todo el mundo, me dice no, 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 no. Yo digo, mira, la fórmula 2023 es Cristina Massa. Dicen, no, porque es Cristina Massa, porque frente a la reta y ponerle López Murfe, ¿a quién le gana López Murfe con la reta? ¿López Murfe con la reta? ¿López Murfe con la reta ya? Otro wishful thinking. No, 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 eso no va a pasar. No va a pasar, ojalá, ojalá, boludo, ¿qué hay que hacer? Decime que voy camino de mano por donde quiera. No va a pasar eso. No lo veo. Si flota hasta antes, puede ser que Massa no se pueda candidatear. Digo, si, por ejemplo, si la inflación se va a la mierda y una correa cambiara a salvaje más al frente, se quema. Massa está haciendo una apuesta acá. O sea, con la guita de la deuda, ¿no le alcanza para planchar el mercado y para hacer ciertas reformas así para contentar? ¿No le alcanza? ¿Se le prende fuego? No hay candidatura. Es imposible que la alcance a no ser de que hagan una especie de elección anticipada. Es imposible. No sé, cuanto más caótico se vuelve todo, más impredecible se devuelve todo. O sea, la macro está súper volátil. Entonces, el escenario político también va de la mano de la macro. ¿Se entiende? Entonces, es difícil hacer. Lo que yo te puedo decir es que si pasan determinadas cosas en la economía, el escenario político es más fácil. Por ejemplo, esto. Si Massa capea esta crisis y más o menos la transita, bueno, el escenario político con Massa presidente es el escenario base. Básicamente. Ahora, tiene que transitar esa crisis. Pero como no está claro, bueno, ahí se te abren un par de escenarios adicionales. Así que es posible. Este escenario Massa-Cristina puede ser. Pero sí, solo sí, Massa capea más o menos razonablemente esta crisis. Yo no le digo lo que vengo haciendo y que lo que escuché hoy confirma esa lectura. Después puede ser que no suceda. Escuchando a Cristina varias veces en este último tiempo y ahora a Massa hoy, creo que se puede desprender un mensaje de que pueden apostar a una especie de capitalismo corrupto, corporativista, pero más capitalista que socialista. Actualmente el gobierno viene tendiendo hacia la izquierda, hacia el socialismo y puede dar una especie de giro, o sea, ligeramente positivo en algún aspecto, pero sigue siendo muy bullshit y no lo que el país necesita. Pero bueno, en el cual sería un sistema parecido al boliviano. Pasa que si no arreglan la macro y el fiscal y todo, les va a volar por el aire, no va a funcionar. Pero creo que quieren apostar a la producción de energía en el país, de gas, de petróleo, de bomba de muerte, etcétera, el litio, los hidrocarburos. Creo que van a venir unas cuantas leyes ahí como para incentivar eso. Por ahí las hagan completamente mal y no logren nada o por ahí la hagan más o menos bien y logren bastante inversión en esa área, generando algo de trabajo, algo de guía y comprar un poco de tiempo. Y creen que si hacen eso, el país va a crecer a 4, 5, 6% y por ahí con eso, si dejan de aumentar el gasto en un punto, van a empezar a solucionar más o menos la presión que tiene hoy la deuda, el déxito, la inflación y todo lo demás. Yo creo que no va a funcionar, que la dolarización argentina en este punto ya es inevitable, se va a dar de una u otra manera. Y creo que en un punto más el tema de la regresión lo sabe, porque el precio está muriendo y por consecuencia obvia vamos a ir a otra moneda y seguramente sea el dólar o para llegar a alguien con Lula y metan la moneda del Mercosur o lo que sea. Pero creo que quieren ir a un corporativismo menos zurdo de alguna manera, pero bueno, con la corrupción de siempre y el corporativismo de amigos y todo lo demás. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo que hay un escenario posible donde cambie el esquema general, básicamente. O sea, que vayamos a otro esquema político nuevo, tal vez inédito para el país. Es como que, no sé si lo mencioné en algún otro space, no quiero ser reiterativo, pero creo que vamos a una situación de singularidad. En inteligencia artificial es, bueno, las máquinas se hacen más inteligentes que el hombre y no se sabe qué pasa a futuro a partir de ahí, porque nunca pasó, no tenemos ni idea. Es un escenario totalmente divergente y acá yo creo que va a pasar lo mismo. Como está una ebullición, un impacto grande a nivel macro, una crisis grande y a partir de ahí no se sabe. Generalmente siempre rebotamos hacia un esquema más liberal, de alguna manera, como que limpiamos la crisis ordenando las cuentas públicas y demás y volviendo a algo más razonable, pero dentro de lo mismo. Creo que esta vez puede llegar a ser distinto y podemos ir a un esquema totalmente distinto en lo político, tanto hacia algo más socialista, más raro, cambios monetarios, o sea, cambios muy grandes a nivel institucional. Juan, y tomo algo que deciste, lo linkeo a las declaraciones de masa, bueno, digamos que fijaron un objetivo de déficit fiscal del 2,5, ponerle que ya ahí tenés un elemento que va a ser parte de esa ebullición, de esa crisis macro que sí o sí es inevitable, que tampoco lo van a cumplir el objetivo fiscal, pero ponele, ya van trazando así más o menos cuál sería su plan. Sí, yo creo que ya se están preparando para eso, creo que lo ven todos a esta altura, de hecho más allá, me parece que ya todos los mandatarios que están más o menos bien asesorados, digo, ya tienen incorporado, tienen incorporada la idea de que le vamos a dar al iceberg de lleno, ya le estamos dando de a poco, pero todavía falta más, le vamos a dar de lleno y a partir de ahí se viene un nuevo esquema, así que, nada, estoy de acuerdo, me parece que ya todo el mundo lo sabe, me parece que lo trágico es que mucha gente, el pueblo básicamente, todavía no cae, todavía falta lo peor, o sea, no, no, es como que ya se fue toda la mierda, perdón que hablo así, no me gusta, pero se fue toda la mierda, pero todavía falta que se vaya a la mierda, ¿se entiende? Eso es lo grave, no se terminó. Podría haber entonces, ya lo último que te acotó, que el discurso de más, sus anuncios y demás, ya se van acomodando, ya están enfilados hacia ese escenario. Sí, yo creo que ya está endogeneizado, incorporado. Fue diseñado hacia, vamos hacia ahí, pero vamos con esto más o menos, 2,5 el déficit, la cuestión energética y algunas cuestiones que no van, hagan lo que hagan, la macro no la salvan estos, ni en pedo, o sea, perdón, no la salvan ni a palo. No, no, la macro ya está, ya es game over. La pregunta acá es, digamos, es así, tenemos un brazo con gangrena, le hice esta analogía, tenemos un brazo con gangrena, o sea, el brazo ya está perdido, o sea, el daño es muy grande ya y no se puede hacer nada, literal. La pregunta acá es, ¿amputamos el brazo o esperamos a que esa gangrena se extienda a todo el cuerpo? Entonces, por eso es, el mejor escenario hoy es elegir el mal menor y el mal menor es evitar una hiperinflación. Ya la megainflación ya la tenemos, ya tenemos 3 dígitos de inflación, está bien, pero haces todo bien ahora, mañana viene el maradona de economía, haces todo bien a partir de hoy, así todo tenés 3 dígitos, y ya eso es un quilombo social igual. La inercia de la emisión brutal que hicieron, porque fue brutal. Me acuerdo la primera meta que fijaron, ya la recontrapasaron, digamos, que ya era una bestialidad, era 10 veces la moción monetaria. Por eso, haciendo todo bien tenés tarifas, el IX, tenés la inflación que ya está entre nosotros, los 3 dígitos, o sea, ya tenés un quilombo que te va a llevar años a arreglarlo, haciendo todo bien. Y después, si no haces nada, bueno, te va a pasar la septicemia, la gangrena, todo el resto del cuerpo, y ahí tenés la hiperinflación. Entonces, acá lo que se discute es, bueno, en qué momento van a parar la gangrena y van a amputar el brazo. Acá, por lo que veo, el gobierno quiere esperar a no cortar el brazo hasta 2023, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo. El plan masa es eso, el plan masa es, administro la gangrena, trato de que no se pase el resto del cuerpo, y después vemos, ¿correcto? Y la deuda de la morfina, listo. Exacto. Entonces, ahí, si vos me preguntás, y para mí hay un riesgo grande, digo, cuanto más tiempo tardemos, más riesgo hay de que eso se traduzca en la septicemia, en una metástasis, o la analogía que quieras, y eso es lo que me preocupa. O sea, la pregunta es si va a haber hiperinflación acá o no, y hay riesgo, hay riesgo alto de que haya, sobre todo si siguen jodiendo así. Riesgo certero. Juan, y espero tu libro. Dale, loco, gracias. No, gracias a vos. Ahí lo puse, ahí puse los links recién en un tweet, está la pre-venta, es una ganga el libro, la verdad que quiero que lo lea la mayor cantidad de gente posible, así que si les gusta y demás, recomienden, y después nada, todos invitados cuando esté la presentación, así tenemos un debate como este, y más copado todavía. Igual, de nuevo, este Space no era para tirar el chivo del libro, pero la verdad que terminamos hablando del libro casi que queriendo, queriendo sin querer. ¿Y por qué no? No, a mí me encanta el tema, así que tiene sentido, aparte acá a todos les gusta un poco la filosofía, o están medio en esos temas, así que, bueno, no es casualidad que estemos hablando todos juntos, ¿no? Lo espero, lo espero. Bueno, people, no sé si tiene alguno algo más para agregar, creo que estamos. No, yo estoy, muy bueno. Estamos, gente. Un abrazo para todos, buenas noches. Éxito, y gracias a Emiliano, un honor que haya participado. Gracias, Emiliano. Muchas gracias a vos, y me quedo esperando el libro, pasame el link después y a ver si lo puedo descargar. Bueno, people, abrazo, gracias por todo. Abrazo. Adiós, gente. Chao, chao. Chao, gente. Un saludo, Juani. Hola, amigos del canal. Les comento que ya está abierta la venta anticipada de mi primer libro, Libertad para gente inteligente. Ya podés reservarlo anticipadamente con descuento dándole clic al link en la descripción. Está disponible en formato físico de alta calidad o digital, según prefieras. ¡Un saludo, Juani. Gracias por ver el video.